Nos encontramos en la sección Notas de la Semana del Portal 11 de hoy y tengo aquí en el living a el Magister Daniel Guzmán. Él investiga en un proyecto que se llama Historia de las Ideas en el Instituto de Estudios Sociales de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Y vamos a hablar de un tema, bueno, que está vinculado con algo que se conmemora esta semana como es el Día de la Diversidad Cultural. Así que te voy a preguntar sobre la investigación que estás haciendo actualmente sobre el indigenismo. Comentarme sobre esto. Bueno, nosotros hace rato en el equipo estamos trabajando sobre, como vos decías, un tema poco conocido aún, que de a poco se va constituyendo, que es el surgimiento del indigenismo en Santiago del Este. Y según los datos que vamos encontrando, esta corriente de ideas aparece en Santiago del Estero a principios del siglo XX, con un intelectual muy prestigioso que se llama Ricardo Rojas y es el primero el que comienza a darle un papel bastante concreto en sus libros, en sus discursos y conferencias, a la emergencia o al papel que tuvo el aborigen en la historia de Santiago del Estero, tanto del pasado como del presente. ¿De qué se tratan las teorías indigenistas? Generalmente las corrientes indigenistas que aparecen a principios del siglo XX en toda América Latina tienen el objetivo de reivindicar aquellos sectores subalternos, en este caso el aborigen, que fue siempre marginado, siempre fue censurado, se los dejó de lado generalmente hasta incluso cuando se forma el Estado Nacional. Por lo tanto, siempre estas corrientes han intentado buscarle un lugar, tanto en la sociedad como en la política, a un sector bastante digregado, bastante marginado. A principios del siglo XX hay un reflote del indigenismo porque las democracias avanzan en toda América Latina y eso se nota en fuertes pensadores como José María Tegui o como Ayala Torre que comienzan a pesar fuertemente en los pensadores e intelectuales argentinos y especialmente en los nacionalistas culturales que era otra corriente también muy fuerte en esa época a la cual pertenecía Ricardo Rojas y que comienzan a darle un lugar al indígena que no lo tenía antes. Bien, si puede hacer como un recorrido histórico sobre la evolución de estas teorías desde sus orígenes hasta ahora, por ejemplo, o cómo han avanzado, o qué es lo que ha pasado con esas teorías. Y a mediación, digamos, de eventos fundamentales como es la Revolución Mexicana, como fue la Revolución Cubana y como fue el pedido en casi todos estos tipos de eventos históricos, el pedido de la reforma agraria o la cuestión de la tierra, hubo un avance muy grande en los derechos indígenas o en el reconocimiento de las etnias aborígenes como parte de naciones formando parte de identidades que deben ser reconocidas. Ha habido un gran avance hasta el día de hoy, desde el principio del siglo XX hasta hoy ha habido un avance muy grande. De hecho, de estos temas se hablan mucho más ahora que antes, ¿verdad? Sí, porque estamos en una etapa en que el avance democrático en América Latina está empezando a dar sus grandes frutos. Y uno de ellos es la aceptación de la diversidad cultural como un espacio, digamos, donde los aborígenes también tienen su lugar. Bien, ¿y en qué regiones del país han impactado mucho más estas teorías? Estas corrientes fueron muy fuertes y lo siguen siendo en el norte argentino. En NOA, que es una unidad identitaria cultural, uno recoge esas provincias y sí se da cuenta que hay una cierta homogeneidad en la tradición, en la cultura, en las lenguas, en las formas, con las prácticas culturales que uno puede observar en la gente. Y es porque hubo un fuerte asentamiento de raíz indígena en todo ese territorio. No quiere decir que en el resto de Argentina no lo haya habido, pero NOA tiene algo que para algunos teóricos es la fuerte presencia inca que hubo en esos territorios, lo que dejó como una homogeneidad cultural. Y que por eso también los movimientos indígenas del norte son muy fuertes y hay mucha influencia. Bien, ¿y aquí en Santiago qué movimientos indígenas se conocen, digamos, o existen? En este momento hay una agrupación, que es la agrupación Calandria, que está luchando mucho por la reivindicación cultural e histórica y política del movimiento aborigen. Y es un avance también, un producto también de nuestro avance democrático como sociedad en Santiago del Esterro. Bien. Daniel, una pregunta más te haría, que tiene que variar con una reflexión, ¿no? Ya que estamos conmemorando este Día de la Diversidad Cultural y a vos como investigador y como docente, bueno, ¿qué opinión te merece hablar sobre estas teorías e investigarlas en este caso? Por un lado, implica que el reconocimiento del mundo aborígeno, más en nuestra provincia, que pertenece al NOA, que tenemos muchas conexiones con el mundo andino, con Bolivia, con Perú, es también reivindicar viejas luchas de muchos intelectuales que venían trabajando el tema, de darle una identidad a nuestra región, por un lado, y donde el aborigen tuvo, y lo tiene, un papel muy importante en esa construcción identitaria que hubo en la provincia en ese tiempo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, también es una muestra de que hemos avanzado mucho como sociedad, muchísimo. Tenemos que seguir avanzando más, obviamente, y reconociendo cada vez más a los distintos sectores sociales, su lugar, su espacio, sus derechos. Bien. Bueno, Daniel, te agradezco mucho por haber venido. No, muchas gracias por invitarme. Y seguramente te vamos a volver a tener aquí en el IBN para hablar sobre estos temas muy interesantes. Después de este corte, seguimos con más Portal 11.